tiene la propiedad a través de un contrato, vuelvo a repetir, de arrendamiento. Si bien sabemos que no es el propietario porque el propietario es una arrendadora y hay un apoderado legal, pero él tiene el carácter en ese momento de la persona que tiene la facultad de poder solventar y solucionar cualquier situación que se encuentre con el vehículo. Si bien es cierto, podemos oír que la parte contraria nos dice que no tiene la facultad como para poder exigir una reparación del daño o para poder, en su caso, antes que eso, victimizarse como una persona que haya sido dañada o lesionada en su patrimonio, pero nosotros sí queremos solicitar que sí se vincule al proceso, dado que sí podemos ostentar que la camioneta es de procedencia legal, lícita y que se tiene y se cuenta con un contrato de arrendamiento, el cual le da la facultad, reitero, al señor Luis Josué para poder acreditar y hacer uso y poder representarse en cualquier momento, ante cualquier instancia y ante cualquier vía. Es todo, señor Luis. Gracias.